Y en ese mismo orden, entonces, cambiando justamente al tema de que a ritmo de casero lazo se suspendió ayer la primera reunión del Consejo Económico y Social que dirigía los partidos políticos y el CONEP con la finalidad de incluir a otros sectores del ámbito nacional en el diálogo. Al iniciarse el diálogo a puertas cerradas para buscar una salida a la crisis institucional, política y electoral que atraviesa la nación, tras la suspensión de las elecciones municipales el pasado 16 de febrero, jóvenes que protestaban en la Plaza de la Bandera llevaron la música de sus cacerolazos a la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra, exigiendo que este diálogo sea más inclusivo. Estoy aquí en contra de esa reunión que están ahora tomando decisiones sin tomar en cuenta a nosotros. Una hora después de los incesantes cacerolazos, donde los manifestantes calificaron como ilegítimas las decisiones que se tomaran a puertas cerradas en esa reunión, el presidente del Consejo Económico y Social informó que suspendería el encuentro. El Comité Ejecutivo del CES decidió suspender la reunión de esta reunión en razón de que hay muchos sectores interesados en participar en el diálogo. Y se ha pasado que lo mejor era la suspensión para determinar, junto con los partidos mayoritarios, determinar cuáles de los actores quieren participar, podemos o debemos invitar. Eso es lo que quería comunicarles. ¿Por qué la oposición se retiró primero, PRM? PRM no se ha retirado. ¿Está presente? Ellos están esperando que se conformen. Tras conocerse la decisión, los manifestantes reaccionaron. La suspensión la valoran como un triunfo. Bueno, por lo menos un paso. Un paso. Triunfo no, porque no hemos llegado a ningún acuerdo. No sabemos qué pasó con la suspensión de las elecciones, no sabemos quién es el culpable. Estamos en manos de comisiones que nos representan al país. Nosotros vamos a proponer a alguien que la sociedad acepte, por ejemplo, Ricardo Nieves, alguien así, que la sociedad confíe. O si quieren a la iglesia, ¿por qué no ponen al padre Rogelio de mediador? Pongan al padre Rogelio que es de la iglesia y representa al pueblo. Nosotros no aceptamos a Gripino. Los representantes de los partidos políticos que estuvieron presentes respaldaron la decisión de que el diálogo sea más incluyente. Y lo que queremos expresar, porque así se lo hicimos saber a Monseñor Núñez Collado, es que el Partido de la Liberación Dominicana no se opone a la participación de cualquier sector en esta reunión. Inclusive le hicimos saber que teníamos interés especial en que se le diera participación a los jóvenes en esta reunión. Por la prudencia que hace falta o se requiere en el marco de este evento, nosotros quisimos ser un poco prudentes, dando declaraciones que nos puedan beneficiar la idea de construir un diálogo. Ahora, al llegar al evento nos encontramos que no estaba convocada de la forma en la que se debía o la que originalmente se había pensado. Y por tanto, presentamos nuestro disenso y se entendió más oportuno volverla a convocar bajo otras condiciones. El PRM no participó, ni antes, ni durante, ni después de esa reunión. ¿Por qué? Sencillamente no hubo una convocatoria clara, precisa de los convocados. Al ser cuestionados sobre la petición de los jóvenes de que este diálogo sea televisado, respondieron lo siguiente. ¿Está de acuerdo usted en que sea televisado? Mira, tenemos que construir entre todas las fórmulas que nos puedan encontrar y hacer el diálogo. Cuanto más elementos se puedan incluir para hacer que la sociedad participe, nosotros estaremos de acuerdo. Tampoco tenemos ningún temor a que esta reunión del Consejo Económico y Social se transmita en vivo al país y que los dominicanos puedan conocer la posición de las diferentes fuerzas políticas y de los diferentes sectores de la vida nacional. El gran ausente de este encuentro fue el partido Fuerza del Pueblo. Y no es para menos, ya que su presidente calificó de inconstitucional al CES para ser mediador. El encuentro terminó sin una fecha fija para la próxima convocatoria.